Hola que tal mi familia bonita de youtube, dios me los bendiga muchisimo a todos, estoy mas que contento de estar nuevamente aqui con ustedes, gracias por acompañarme, hoy les traigo una noticia verificada al 100% como siempre. Por fin se esta poniendo manos de hierro sobre el madurismo, cada vez aparecen mas pruebas, ya tienen un saco lleno de evidencias que pueden usar para hacer arrestos, la pregunta es cuando la ONU, la OEA, la Corte Penal Internacional darán ese paso tan importante, leamos lo que dijo el jefe de Estados Americanos Unidos. Luis Almagro aseguro que la extradición de Alex Saab es clave para disolver el régimen de Maduro, asimismo familia bonita como lo han y estan escuchando, estan mas que decididos, sacar al dictador de Venezuela. El empresario colombiano puede soltar toda la sopa, todo lo que sabe del régimen allí, en el país suramericano, entregando asi a los peces grandes. El secretario general de la OEA dijo que los esfuerzos para llevar a la cúpula madurista ante la justicia internacional continuarán, en pocas palabras ya quieren a Maduro Moros tras las rejas, también a todos sus secuaces que siempre están allí apoyándolo, ayudándolo a mantenerse en el poder. Luis Almagro, secretario general de la OEA señaló que la extradición de Saab a Estados Unidos es fundamental para hacer justicia en el caso de Venezuela, es mas que importante que este hombre escupa todo lo que sabe, allí ante las autoridades de América del Norte, para sacar a Nicolás Moros de las calles. El pueblo sufriente lo quiere encerrado. Recalcó Almagro que la solicitud de extradición de Saab es un tema fundamental y clave en el desmantelamiento del régimen venezolano, manifestó el jefe de la organización, quien está muy emocionado por todo esto. Atención, escuchen bien. Luis aseguró que los esfuerzos para llevar a la cúpula madurista ante la justicia internacional continuarán y reafirmó que se mantendrán las dinámicas con respecto a la situación de Venezuela, según publicó el medio local El Nacional. Cabe recordar que Luis Almagro siempre ha querido que el jefe de los maduros esté en una prisión en los Estados Unidos, para que haya democracia en el país. Terminar con los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de los derechos humanos es una cuestión de principios, manifestó el funcionario. Mi querida audiencia, hasta aquí la información de este día. Nos estaremos encontrando en el próximo video informativo. Cuídense mucho y pórtense bien. Que Dios derrame sobre todos ustedes lluvias de bendiciones en este 2021. Muchas gracias por el apoyo que dieron a este su programa informativo en el 2020. Espero que me acompañen también en este año 2021, para seguir juntos luchando por la libertad de Venezuela y del mundo. Dios me los bendiga muchísimo. Hasta la vista. Chau chau.